... Queremos informar que el día de hoy los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro y de Colombia, Juan Manuel Santos, han aceptado la invitación formulada por los presidentes pro-témpore de UNASUR, Tabaré Vázquez y de CELAC, Rafael Correa, para reunirse en la capital ecuatoriana a efectos de dialogar sobre los temas que son de su interés bilateral. La reunión se llevará a cabo a partir de las 14 horas del día lunes en el Palacio de Carondelet. Los presidentes de CELAC y UNASUR agradecen profundamente a los presidentes de Colombia y Venezuela por aceptar esta cordial invitación y confían que los resultados de la misma serán de beneficio mutuo de sus respectivas naciones. Esta es una información que queríamos ofrecerles a ustedes, que estamos seguros que será de beneplácito de las naciones que formamos parte de Sudamérica, de Centroamérica, del Caribe, y que implican la enorme disposición de los organismos de integración de nuestra región para abordar, para tratar los temas más importantes de la región. Este es un tema fundamental para nuestra región, así es que lo decimos con profunda alegría. Y como decía hace un momento, los presidentes de CELAC y de UNASUR también están muy agradecidos y satisfechos por la aceptación por parte de los presidentes de Colombia y de Venezuela por aceptar esta invitación que se realizará el día lunes a partir de las 2 de la tarde. Si ustedes tienen algunas preguntas, con gusto de atenderlas. Anticipo que posiblemente no contestaré algunas partes de sus preguntas, si son muy capciosas, por la delicadeza del tema. Pero tienen todo el derecho a hacerlas. Buenas tardes, gracias. Paola López de la Agencia FP. ¿Puedo contarnos cómo fue el proceso, cómo se logró el presidente? Comentó ayer que usted estuvo en Bogotá y en Caracas negociando. Si nos cuenta cómo fue el proceso, por favor. Bueno, como ustedes conocen, el día sábado aquí se produjo una reunión de las dos cancilleres de Colombia y de Venezuela y esta fue una oportunidad para conversar sobre de qué forma podría enrumbarse el nivel de diálogo entre los dos países hermanos. Sin embargo, todavía no había un acuerdo respecto a la fecha, a las circunstancias en que se podrían producir las reuniones ante los presidentes, por tanto, no lo anunciamos. Teníamos que lograr una aceptación de parte de los presidentes de esta invitación del día, de las circunstancias en que se debía producir la reunión y eso es lo que faltaba. De tal manera que el lunes a partir del mediodía tuve la oportunidad de conversar con la canciller de Venezuela y con el presidente Maduro y ya en horas de la noche de conversar con la canciller de Colombia y con el presidente Juan Manuel Santos. En estas reuniones hubo entonces mucho diálogo y profundización de los temas que habíamos tratado aquí el día sábado y particularmente de las circunstancias en que se podría producir una reunión de esta naturaleza, invitados por CELAC y por UNASUR. El martes igual, continuamos con conversaciones y hoy tenemos la satisfacción de decir que esta reunión está ya definida para el próximo día lunes. Así que tendremos acá el día lunes esa cita. Canciller, Verónica Naranjo, Diario El Telégrafo. Quisiera saber si un poco la agenda del día lunes y si solo va a ser ese día la reunión, ¿no hay posibilidad de que se extienda hasta el martes? Está previsto que sea solo ese día, no está considerado más tiempo, pero bueno, eso dependerá de la dinámica que ahí se siga. No puedo anticipar la agenda, es un tema que tratarán los presidentes, ellos tienen algunos puntos en su agenda mutuamente y nosotros acompañaremos, bueno, el presidente Rafael Correa y el presidente Tavares Vázquez acompañarán en eso. Los temas que tienen que ver con la agenda y esos detalles, pues seguramente serán conversados en estos días, hasta el día lunes por las cancillerías de ambos países. Sí, canciller, buenas tardes. ¿Ha habido algún condicionamiento por parte de los presidentes para sentarse a dialogar? Bueno, en las conversaciones que hemos tenido se han tratado algunos temas, se han conversado cuáles deberían, cuáles no deberían de tratarse, pero yo no puedo revelar, digamos, estos detalles, creo que no es conveniente que lo haga incluso, porque corresponde a un diálogo muy sincero que se ha producido entre ambos países, por tanto, quiero solamente dejarlo allí. Se va a producir esa reunión, van a estar los dos presidentes dialogando junto con sus hermanos en representación de una sur y de ese lado. Sí. ¿Y eso también responde a uno de los pedidos de los organismos de integración que se haga diálogo y no haya este tipo de enfases en otros países? ¿Que no haya este tipo de qué? Enfases en los países hermanos. Bueno, las diferencias se pueden producir, sabemos que es imposible esperar, considerar que la dinámica de la relación internacional no tenga algunos tropiezos, la han tenido todos nuestros países, todos nuestros gobiernos en diferencias de circunstancias históricas. Pero lo importante es que tengamos la posibilidad y de ahí la importancia de estos organismos de integración, que son organismos también de diálogo político, son organismos de acercamiento entre nuestros gobiernos, que tengamos estos espacios que nos sirvan, que le sirvan a todo nuestro gobierno, en este caso Colombia y Venezuela, mañana será otro, dos, tres países que nos sirven justamente para enrumbar estos diálogos, para tratar estas diferencias en nuestra misma región. Esto es lo importante, lo histórico de contar con UNASUR y de contar con CELAC, que no teníamos hace apenas 10 años atrás, ahora lo tenemos. Y de allí la enorme importancia de contar con estos organismos. Insisto, que no se produzcan, no sabemos, siempre se pueden producir, pero lo importante no es tanto que haya un problema, sino que haya un espacio adecuado para tratarlo, que podamos tener ese espacio. Y ahora lo tenemos, ahora está justamente demostrándose la importancia que tiene contar con estos dos organismos. Bueno, no quiero insistir más en los temas que tienen que ver con los procesos de integración, ya sabemos la importancia que tienen, el hecho de que ambos presidentes de Colombia y de Venezuela hayan aceptado esta invitación es también una muestra de confianza, esto es muy bueno. Y para comentar, seguramente no tuvieron oportunidad de informarse antes, el diálogo se producirá entre los dos presidentes a partir del día lunes próximo, a partir de las 2 de la tarde en el Palacio de Carondelet. Estarán los dos presidentes de Colombia y Venezuela y los presidentes pro-témpores de CELAC y de UNASUR. Buenas tardes, Javier Montenegro de Diario Expreso. Solo una precisión nada más, una cuestión más de forma, ¿por qué se escogió finalmente Ecuador, Uruguay también había ofrecido ser la sede del encuentro? ¿Qué pesó para que sea Ecuador y la reunión este lunes? Miren, habían algunas alternativas, pueden haber varias y hubo algunas alternativas, no quiero hacer referencia a alguna de ellas en particular, pero finalmente el proceso de diálogo que sostuvimos con los dos gobiernos dio lugar a que ambos coincidieran en que Quito podría ser la sede, pero todos los lugares que se consideraron podían haber sido, pero hubo coincidencias en ambos gobiernos, de Venezuela y de Colombia, de que pudiera ser Quito, nada más. Es una cuestión, tal vez hasta de logística, de cercanía, pues, finalmente se lo hizo así. Bueno, amigos, me voy contento con esta noticia porque sí hemos estado un poquito preocupados en estos últimos días y en buena hora que tengamos esa extraordinaria oportunidad de sentarnos en una mesa como hermanos, como países hermanos, los países latinoamericanos y caribeños, en este caso los presidentes de Venezuela y de Colombia. Qué gusto para nosotros anunciar esta información que el presidente Correa hace un momento la hizo mientras está en Azogues y nosotros la estamos ahora confirmando. Bueno, muchas gracias.